La nota Hey, oye nena, ¿sabes qué? Te invito al cine ¿Qué marca de carro tienes? Bueno, ok, este... te invito a cenar Darling, ¿no tienes cara de tener tarjeta dorada? ¿No sabes qué? Vamos a dejarlo así, Val Este es el tema, tema, de la pantallera, fiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, tema, de la pantallera, fiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella, ella ¿Qué pasa con todas las chicas? Ya no lo quieren mover Si tú no tienes unos millones, tú no tocas esa mujer Ay, Dios mío, qué bellas son tus caderas Qué bellas son tus caderas Contigo quisiera estar, pero eres muy pantallera Amigo, cuidado, tú la puedes reconocer Con su cara de niña buena, ella hace un buen papel Tómala por la cadera y sácala tú a pasear Cuando se te acaba la plata, te comienza a regañar Tema, de la pantallera, fiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, tema, de la pantallera, fiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella, ella Irras Blaze, con lo mejor del carioca Ubicados en Maracay Tengo que brinquero bailar, el calor me va a sopocar Tengo que brinquero, el aire, el aire, la pinta, mi cuerpo va a reventar Tengo que brinquero bailar, el calor me va a sopocar Tengo que brinquero bailar, el aire, el aire, la pinta, mi cuerpo va a reventar Siente como hierve la sangre, la música anda dentro de mí El virus que arrasa y me puso a bailar El aire de baile te va a contagiar Es algo que te hace temblar el cuerpo Muévete rápido, suave y violento Deja que te domines el flow Con tu energía se va a rey del show Tengo fiebre, tengo fiebre Sube la temperatura Tengo fiebre, tengo fiebre Mueve la cintura Tengo fiebre, tengo fiebre Sube la temperatura Tengo fiebre, tengo fiebre Mueve la cintura Tengo que brinquero bailar, el calor me va a sopocar La librería, el aire, la pinta, mi cuerpo va a reventar Tengo que brinquero bailar, el calor me va a sopocar La librería, el aire, la pinta, mi cuerpo va a reventar Virras Blaze, con lo mejor del karaoke Ubicados en Maracay, en San Jacinto Con lo mejor de un nuevo repertorio musical Es una epidemia de sabor, rico, tropical, merengue, hip hop Con toda la fiebre baila la nena Baila rubia, baila morena El hospital de Sobre está colapsado Todo el lugar está contagiado Hombres y mujeres, invito a la fiesta Pa' que te contagies con esta Pa' adelante, pa' atrás, pa' acá La temperatura sube Pa' adelante, pa' atrás, pa' acá El calor me consume Pa' adelante, pa' atrás, pa' acá La temperatura sube Pa' adelante, pa' atrás, pa' acá Quiero que sube Tengo que brinquero bailar El calor me va a sopocar La regla, la regla, la pinta, mi cuerpo va a reventar Tengo que brinquero bailar El calor me va a sopocar La regla, la pinta, mi cuerpo va a reventar Hola que tal, les habla Edilio Paredes En Media Junior ¿Deseas grabar con mi voz? Comuníquete al 0426-329-4644 Tu llegaste a mi en días oscuros Llenando así de luz toda mi vida Me enseñaste a amar como a nadie más Por si conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad De que tú nunca te marcharás Recuerda eres mi luz Y me moriría Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás, corazón Si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón Si tú no estás Estar a tu lado Eso es deseo Te doy las estrellas También el cielo Si tú le pases Me acaba la vida Sería un laberinto Que no tiene salida Lo que quiero Es estar a tu lado Si tú no estás Viviría obsesionado En mi mente Tú permaneces Y mi amor por ti Crece y crece Si tú no estás Corazón Si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón Si tú no estás Eres toda mi tranquilidad Siempre la consigo al despertar Y si tú no estás Yo la perdería Y por si sufriera todo el día No te vayas No te vayas No te vayas Nunca te lo pido Y futuro en ti Lo he construido Brindame tu amor Junto a tu pasión Y que amas Te alejes de mis días Si tú no te vayas Corazón Si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón Si tú no estás Mezclando la música De la mañana caliente DJ Rodangel La nota musical Quiero que tú Que se dice Que la música Te hechice Que este ritmo Te inmotice Que está bueno Pa' gozar Quiero que tú Que se dice Que la música Te hechice Que este ritmo Te inmotice Que está bueno Pa' gozar Estoy puesto loco Pero contento Y traje la clave Del movimiento Ritmo caliente En tu mente Y tú lo gozas Intensamente Pa' que bailes Y no pares Quienes somos pana Eso tú lo sabes Vuelto loco Vuelto loco Si yo no paro No pares tampoco Vuelto loco Vuelto loco Ritmo que vino Y se quedó Johnny García El diseñador gráfico De Cari Graphics Arte Virras Blaze Con lo mejor Del karaoke Ubicados En Maracay En San Jacinto Otro poco más No paro De cantar Come on G A everybody Dan Realidad Es lo que me guía Hacia la vía De la alegría Puesto los problemas De mi tema Interpreta el grupo Que te ciega Everybody dance Bailando se aumenta La velocidad Quiero que tú Vencer y se Que la música Te hechice Que este ritmo Te inmotice Que está bueno Pa' gozar Quiero que tú Vencer y se Que la música Te hechice Que este ritmo Te inmotice Que está bueno Pa' gozar Baila Baila Cosa Mueve Tu cosa Canta Salta Que me hace Falta Baila Cosa Mueve Tu cosa Ay que rico Estás Deliciosa Baila Cosa Mueve Tu cosa Canta Salta Que me hace Baila Cosa Mueve Tu cosa Ay que rico Estás Deliciosa Baila Venezuela Guatemala En Colombia Tierra Mexicana Come on Come on Nunca para Atrás Somos la Máquina De cantar Baila Libre Sobre la Pista Que es mi Ritmo Lo que Te hechiza Baila Libre Como tú Quieras Que sea La Música Lo que Te mueva Y eso Es Gallo Ciega La Nota Dixplay El Poder Total Quiera O No Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Just keep on dancing Sigan bailando Hey Sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Just keep on dancing Calle Ciega Rompiendo los esquemas Ahora los invita a bailar En la fiesta Fiesta Donde es donde queda Que vengan los hombres Que vengan las nenas Brincarán Saltarán Bailarán Gozarán Brincarán Saltarán Bailarán Gozarán Fiesta Lo que le gusta a la gente Llegamos pa' alegrar El ambiente Llegó todo el mundo Y lo está disfrutando Que no pare la música Y que sigan bailando Que sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Just keep on dancing Sigan bailando Hey Sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Just keep on dancing No way Significa calle ciega Todos los hombres Traigan a tu nena Para que gocen Para que baile Con este estilo Para que puedan quedarse Uh Ha I know you gonna like it Uh Ha Let's everybody dance Uh Ha Calle ciega Invite you Uh Ha To get down with you Palante 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 La nota Display DJ Daniel Martínez Siempre presentando Los mejores eventos DJ Rorangel Aristimuño Siempre te acompaña Cierto Una tremenda fiesta Te trae mucho vino Y un poco de cerveza Sal de tu casa Y vente para acá Ven para la fiesta Para que puedas rumbear Los hombres agarran A la chica con soltura Y todo el mundo Mener con sabrosura Llegó la fiesta No vayas a parar Con el swing que tengo No me puedes igualar Que sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Yo es que hipo dance Y sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Yo es que hipo dance Y sigan bailando Les habla y saluda Te muerto Ya tú lo ves ¿Por qué te hacerlo? Es excitante Que sude tu cuerpo Ok My friend Dale de una vez Que sude tu cuerpo Que lo haré también Ahora mami Algo suavecito Yo quiero ver Sudar tu huevecito No paren de sudar No paren de sudar Tu cuerpo Que no paren de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más No paren de sudar Tu cuerpo Que no paren de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más Así que no paren de sudar Si se para una avertida está Ahora siento Ya va corriendo El gran sudor en todo mi cuerpo Escucha bien Dobla la C ¿Sabes quiénes somos? Calle cega no güey Ahora sí Finalizando Yo quiero ver tu cuerpo Sudando Sudando Hasta reventar Revienta, revienta Sudando más Los poros se abren Así se siente La empresa que más La sangre quiere Aumente el sudor en todo Tu cuerpo Mojando tu ropa Mojando el suelo Los dejo aquí Con este tema Sudar todo el mundo Chicas y nenas No paren de sudar Tu cuerpo Que no paren de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más No paren de sudar Tu cuerpo Que no paren de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más Que lo que tú quieres Bailar conmigo nena Que te conviene Que lo que tú quieres Que lo que tú quieres Bailar conmigo nena Que te conviene Que lo que tú quieres Que lo que tú quieres Bailar conmigo nena Que te conviene Tengo bastante rato Observando tu figura Tu cuerpo me fascina Me echen pa' la locura Llevo bastante rato Mirándote ricura Se me acelera el corazón Tú eres candela pura Nena te aseguro Si bailo contigo duro Tú y yo estaremos juntos Mirando hacia el futuro Una buena pista, una buena fiesta Mucho sabor y una buena orquesta Para que bailes con Calle Ciga Es lo que tú quieres Baila conmigo nena Que te conviene Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Baila conmigo nena Que te conviene De todas las nenas Eres con la que quiero bailar Con tu movimiento sensual No me dejas respirar Te doy cien de puntuación Por esta sensación Tu belleza me inspira Dándole swing a esta canción Tu caminar me enloquece Tu cuerpo me estremece Quiero saber que tú quieres Por obsequiarte loco Crece tu movimiento de cintura Me tiene suda que suda Quiero bailar contigo Es lo que pasa Que no te apuras Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Baila conmigo nena Que te conviene Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Baila conmigo nena Que te conviene Mezclando la música De la mañana caliente DJ Rodangel La nota X-Play El poder total Sudando Bailando Tripeando el ritmo Hip-Hack que está sonando Oye nena Mueve la cadera Mueve fuerte Baja y acelera brincando De un lado para el otro Tú verás que esta nena La gozo por gozo Detrás de su cintura Esta nena tiene sabrosura Sensual Te voy a poder sudar Tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche Para que sigas con el derroche Pegados juntos de pie Bailando hasta amanecer Hasta morir de placer Para que sigas con el derroche Pregado bien apretado Suba o deja maquiao Pregado bien dominado Que tú te sentas como a gozado Pregado bien apretado Suba o deja maquiao Pregado bien dominado Que tú te sentas como a bailao Mira esa morena Como se menea Que mi corazón se acelera Tiene una piel de color canela Y una mini calda que me envenena Bajando, subiendo, subiendo y bajando Esa nena me está enamorando Por pozo Detrás de su cintura Esa nena tiene sabrosura Te voy a poner a sudar Tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche Para que sigas con el derroche Pegados juntos de pie Bailando hasta amanecer Hasta morir de placer Para que sigas con el derroche Pregado bien apretado Suba o deja maquiao Pregado bien dominado Que tú te sentas como a gozado Pregado bien apretado Suba o deja maquiao Pregado bien dominado Que tú te sentas como a bailao Con lo mejor del carioque Ubicados en Maracay En San Jacinto Con lo mejor de un nuevo Repertorio musical Bueno mi gente Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Llámalo a mover para que puedan apagarme Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Con mi cuerpo puede incendiarte Fuego Es todo lo que tengo Y la sangre en mi vena sirviendo La tensión aumenta Y lentamente mi cintura Revienta el calor que tengo en mis caderas Si te acercas verás como te quemas Si te quemas Quema tu cuerpo Ven mujer para quemado con fuego No te acerques y ten mucho cuidado Que lentamente me estoy incendiando Es la llama que llevo por dentro Que poco a poquito se encuentra creciendo No te diste cuenta Lo pude comprobar Es que lo que te di No lo puedes aguantar Escucha este ritmo que puede pegarse Ven conmigo para que puedas quemarte Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Llámalo a mover para que puedan apagarme Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Con mi cuerpo puede incendiarte Llámen a los bomberos Llámen a los bomberos Llámen a los bomberos Que hay fuego Que hay fuego Llámen a los bomberos Llámen a los bomberos Llámen a los bomberos Me quemo Me quemo Soy un hombre Y aguanto al quemarme Acércate mami No seas cobarde Será fuego Quizás calor Que recorre tu piel Todo mi sudor Sé que llorarás Sé que gritarás A tocar mi cuerpo Tus manos caerán Sé que llorarás Sé que gritarás A tocar mi cuerpo Tus manos caerán Caerán Al precipicio Con el fuego Que tengo Estremezco El piso caliente La temperatura Rápidamente La candela pura Mi gente Un grito pa' acá Acércate mami Pa' que te puedas quemar Mi gente Un grito pa' acá Acércate mami Pa' que te puedas quemar Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Llámalo a mover para que puedan apagarme Hay fuego En mi cadera Hay fuego En mi cintura Hay fuego En todas partes Con mi cuerpo Puedes incendiarte Quémate Quémame Quémate Quémame Quémate Quémame Quémate Quémame Quémate Quémame Quémate Quémame Aquí vengo de nuevo Con un tema nuevo Prendo Como un desquero Los hombres gritan Y las chicas se excitan Fuego exploto Como dinamita Prendo el avión Aterrizo En la esquina Somos igual A la bomba de Hiroshima Pendiente Caliente Ella va a ensayar Al fuego Y te puedes quemar Ya ven a los bomberos Ya ven a los bomberos Ya ven a los bomberos Que hay fuego Ya ven a los bomberos Ya ven a los bomberos La nota Dixplay Azú, azú, azú Hace el marcianito No dejes que te toques Por Jesús Con la manita Azú, azú, azú Dije que este es el marciano No dejes que te toques Por Jesús Con la mano Haz a la historia Presta atención De allá arriba Que hay un avión Un hombrecito Venía dentro ¿De dónde viene? En el mejor te cuento Varias personas Se le acercaron Al verlo mal Le dieron la mano Extendió su brazo Muy elegante Es el marciano Viene a tocarte Pulsa un baú Se toca una fiesta Ve a una chica Y se le acerca Como una copa De ese licor Ay Dios mío Ay que vaciló Empezó a tocar A toda la gente De los invitados Muy sonriente ¿Qué va a pasar Con este marciano Después que todos Estén tocando? Azú, azú, azú Hace el marcianito No dejes que te toques Por Jesús Con la manita Azú, azú, azú Que este es el marciano No dejes que te toques Por Jesús Con la mano La misma chica Se le acercó Porque me hizo su Y después huyó Lo que me pasa Es que soy de afuera No tengo sangre No tengo venas Le dije yo Ponte el sombrero Pero te lo pones En esos dedos Por esta razón Hago un llamado De mucho cuidado Un marciano Ese no sabe mover La cintura Pero cuidado Con su travesura No tiene sexo Parece amenerado Por eso De mucho cuidado Un sinvergüenza Cumplado, casado Sin darte cuenta Ya se ha tocado Hombrecito verde Que viene del mar De con el marciano Y hasta que arpe Azú, azú Cuidado que viene el marcianito Azú, azú, azú Y ten cuidado Con su marito Azú, azú Así hace el marciano Azú, azú Y te cuidas Omega Junior Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta Tú me tienes comiendo Me tienes flotando Por el cielo Con tu mirada Y tu sonrisa Tú me controlas Y me dominas Lavo plancho Cuido muchacho Y te juro Que jamás te montaré cacho ¿Qué quieres que hagas? Yo te quiero tener Hagas lo que hagas Me tienes comiendo Me tienes alocado Estoy por ti Un poco, un poco Trastornado El coco me patina Estoy obsesionado Mi corazón está Amarrado Hipnotizado ¿Quién podría pensar Que en el mundo menos visto Es donde tu mujer Contienes el hechizo Bailando me paro En toda la punta al pie Es donde me encuentro Comiendo lo que sigo por ti Cuando mueves la falda En el medio de la pista El mensaje capto Tú me pulverizas Llegó el momento Me haces enloquecer Muévete como Tú sabes que me quiero estremecer Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Esa mujer me tiene de cabeza Es lo que ocurre cuando ella me besa Es un amor que se encuentra creciendo Y de tu pie yo me encuentro comiendo Es tu figura y tu manera de ser Que me hace enloquecer Cada vez que la siento venir mi corazón Comienza a latir Comienza a menear tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Sanda, brinca y goza Baila con calle ciega Mi ritmo crece Tu cuerpo se enloquece Cada vez que te meneas El mundo se estremece La música es vida Digan lo que a mí me digan A nuestras seguidoras Que Dios siempre las bendiga Quiero que bailes, mami, disfrutes Con esta melodía No pares de menear Traigo lo que tú querías Tú eres un bailable Ritmo Muy incomparable La unión en calle ciega Es una unión inigualable Comienza a menear Tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Sanda, brinca y goza Baila con calle ciega Es tu manera de menear Que me inspira a cantar Ritmo que llevo por dentro No lo puedo controlar Mueve tu tronco y extremidades La música no tiene edades Bailarás en Semana Santa Carnaval y Navidades Disfruta de la danza Cree en Dios No en la venganza Bailarás No pararás Ya que el latino nunca se cansa La música es nuestra vida Tú lo bailarás No hay otra salida Recordarás tú mis canciones Toda tu vida Comienza a menear Tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente como te quema La música es vida Ese es nuestro lema Sanda, brinca y goza Baila con calle ciega El Mega Junior 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 De arriba a abajo Formando un relajo Querías un ritmo nuevo Calle ciega te lo trajo De arriba a abajo Formando un relajo Querías un ritmo nuevo Calle ciega te lo trajo Llevo por dentro sabor latino, siempre cantar este es mi destino Yo cantaré porque mi gente baile, que movimiento, que bien lo haces Dieras sentido lo que yo digo, mujeres, vengan, bailen conmigo Grimo, construir y energía, pa' que lo bailes noche y día Comienza a menear tu puerto, mi nena Hay ritmo en mi cintura, sienten como te quema La música es vida, ese es nuestro lema Santa Bica y goza, baila con calle ciega Comienza a menear tu puerto, mi nena Hay ritmo en mi cintura, sienten como te quema Somos algo nuevo que llegó para el confana, garante del suelo, te vas a tamalear Chicos urbanos de modales, finos que queremos contagiarle con los grandes del estilo Y los racistas, fuera de mi vista, soy como Colombo, directo a la conquista La conquista de qué? El merengue que copia, todo el mundo va a dejar impresionado Rap, para que yo se hable, ligado con merengue para hacerlo bien bailable Sabéis que quiero, a lo que me refiero, que bailes como un ángel llegando al cielo Sin preguntas negas, pa' todo el mundo somos calles ciegas Calles ciegas acaba de llegar, ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas acaba de llegar, agarra a tu pareja y ponca a bailar Calles ciegas acaba de llegar, ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas acaba de llegar, agarra a tu pareja y ponca a bailar Esto es para rumbiar Y también para tripear Aprieta a tu nena Esto es Calle Ciega This is the sound Moving the ground Así que recuerda Esto es Calle Ciega La nota, Dixplay El poder total Quiera o no Ya me presenté y te encanté con mi grupo Sé que te impacté Demostrando lo que me hizo gigante Tengo corazón, eso es bastante ritmo Para vacilar a este crazy dudan Bailar lo que me liga con esta gente Ya hay nenas que estén ardientes Son detentes que están calientes Bailar y gozar lo más inteligente La gente libre se anota mi lista Bailan y cantan sobre la pista Las emociones se aceleran Y siente que tus zapatos se queman Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Esto es para rumbiar Y también para tripear Aprieta a tu nena Esto es Calle Ciega This is the sound Moving the ground Así que recuerda Esto es Calle Ciega Esto es Calle Ciega Y acaba de llegar Venimos arrasando Para que todo el mundo baile Para que eso el mundo goce Tengo un nuevo punto de vista La chica es la pista Nuestros artistas haciendo TV Sonando en la radio Para rumbear No hay horario Buena moza Mueve la cadera Siente la música que se acelera El cual convita La callecita Es lo que es mi punto de vista Prosigo y no me detengo Escucha el coro Que tengo Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Baila cosas porque es la hora Este house que está de moda Pa' que te empuje Cojan el son Con cada golpe de esta canción Con emoción, mi inspiración Pa' que se acelere tu palpitación Lo baila mi primo, mi tío, mi abuelo Y de repente el continente entero Baila usted primero Damos caballero Y te hace cuenta que esto está bueno Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calle Ciega, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calle Ciega, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a bailar La nota, Dixplay El poder total Quieran o no Mezclándote la música de la mallada caliente DJ Rodángel La nota musical Vente papi, no me temas Te llevaré a mil y unas penas Donde tú brillarás Como estoy caliente Estoy esperando Papi, vente No me temas Ven conmigo sin miedo A un sitio que sea lejos Quiero estar a solas contigo Vente papi, solo eso te pido Junto a mí la pasarás muy bien Te lo aseguro Debes creer Relaja tu cuerpo Ponte cómodo De ti solamente yo quiero todo Sonríe Deja atrás la locura Ven a mí para hacer una aventura Paso a paso Llegamos a la meta Y así victorioso Tendrás lo que sea Tu mirada me lleva al paraíso En mí tú has hecho un hechizo Ya No puedo controlarme Tu amor es algo que en mi herida Hay Atenciones y a dientes Que no se controlan Hogueras de besos Flotando en mis olas Me estoy viajando de Dios Estarás Y junto a mí Tú te vas Te llevaré mi corazón Donde no hay mal Y no hay dolor Donde no hay dolor Y con mis brazos Te llevaré Como mi mamá Ven a mí Mi gran amor Anda y ves Lo dirás no No aguantarás La tentación Y hoy no habrás Desilusión Sigo Aquí esperando Eres lo que ahora Estoy anhelando No me importa Nada más Quiero acariciarte Y besarte Ya Te busqué Te busqué Y ya te encontré Aguantar las ganas De amarte No podré Tú Eres mi medicina Si estoy enferma Me curas enseguida No podrás escapar de mí Eres quien me interesa Si me importa Tener que hacer lo que sea Por tu amor Yo doy mi vida entera Tú me enamoraste Y yo me enamoré Y en este encuentro Yo no perderé Olvidarme de ti No será nada fácil Yo te quiero Vente pa' Ilusiones calientes Que no se controlan Ogueras de besos Notando en mis horas De este viaje no regresarás Y junto a mí Tu te vas a quedar La nota Dixplay El poder total En la disco lo conocí Poné toda la noche Compartí Al ritmo de dos copas Nos interrogamos Ninguno de los dos Éramos casados Le presentaba Las cualidades De un hombre humilde De sexo salvaje Él notaba Con sus ojos salientes Que lo deseaba Sexualmente Comenzamos Usaba a calentarlo En el romance Le dije yo algo Te usa el sombrero Para protegerte No, lo hago libremente Eres bello El hombre que quiero Pero por favor Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi Ponte el sombrero 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 No hay excusa Que no se consigue En donde quiera Se exige No hay cura No hay solución Solo el sombrero Te da la protección Quiero estar segura Al hacer el amor Y disfrutarlo Junto los dos Entregarme Tú sabes A los ciegas Que me lleve Un viaje a las estrellas Que no pare Que sea infinito Me siento segura Que estás protegido Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi Ponte el sombrero 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 Rorante Cari Graphics Arte La nota Llegué Esta vez más directa Por supuesto a la reina Francesca Vamos a mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti Es cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso No lo deben dudar Llegué Para divertirte Con alegría Como tú lo pediste Stop Come on Follow me No me entendiste Sigue en a mí Jump, jump With pure flavor The girls, the boys And all nations Salúdete Muévete Súbete Bájate Es hora de disfrutar Y celebrar Llegué dulce para ti Comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Como hermanos compartiremos Y todos juntos celebraremos Yo estoy preparada Con un 100% de acción integrada Reacciona la oriunda y la extranjera Bailando a mi ritmo de todas maneras Como no Es sabor latino Que he traído con un toquetino Arriba las manos Toda mi gente Es tiempo de gozar Tú lo comprendes No te eches A su lado Sigue todo el día Animado Y que nada Arruine tu alegría Sigue moviéndote Sigue en la pista No te detengas Sigue sudando Dulce soy Dulce es lo que hago Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Arruine tu alegría Orángel La nota Dixplay El poder total Quieras o no Ale, le, 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 pum, shakakam Es una nueva danza Ale, le, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Ale, le, le, pum, shakakam Es una nueva danza Ale, le, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Con la fuerza Un mensón Huracán Ale, tú, shakakam Es lo que viene ahora Y es ahora No mañana que lo pasa Bailaría Me hirro lo de atrás Porque es de mi moda Ale, le, 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 bebé Yo sé que lo quieres Aprender y te lo enseñaré Así que suelta tu cintura Agarra a tu pareja Pírate de lado Choca la cadera Repíquelo, repíquelo Las veces que quieras Es una nueva danza Y te lo trae Francesca Para que niñas y niños Grandes y chicos Canten el tono Bailen conmigo Ale, le, le, pum, shakakam Es una nueva danza Ale, le, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Ale, le, le, pum, shakakam Es una nueva danza Ale, le, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Es una nueva danza Ale, le, pum, shakakam Dime si te gusta Dime si quieres más Búyaco, búyaco Es mi nuevo estilo Búyaco, búyaco Porque lo han pedido Deja que tu cuerpo Sienta el bum, bum, shakam Es merengue mezclado Con rasta sound Eh, prepara, prepara De ser el no style Todo el mundo Shake your body Like this Muevelo así, muevelo así Dame más Muevelo así, muevelo así Y hasta mar Soy Francesca Y sé dónde están Ale, pum, le, pum, le, pum Shakakam Muevelo así, muevelo así 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 Ale, le, pum, shakakam Es la nueva danza Ale, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Ale, le, pum, shakakam Es la nueva danza Ale, le, pum, shakakam Dance, dance y muero que está Ale, le, le, bebé Yo sé que lo quieres aprender Y te lo enseñaré Así que suelta tu cintura Agarra a tu pareja Mírame de lado Choca la cadera Repíquelo, repíquelo Las veces que tú quieras Es mi nueva danza Y de los Rai, Francesca Para que niñas y niños Grandes y chicos Canten el coro, bailen conmigo ¿Deseas contratar a DJ Rorange? Comuníquete al 0424 450 95 5, 5, 3 La nota Dixplay Give me the bass Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Es que no ves corazón Que estoy bailando Es que no ves corazón Que estoy bailando Ponlo de frente Dale volumen No deja los controles Solo toma si lo subes Me gusta que la música Me toca el corazón Que caliente mi sangre Que sensación La música me envuelve En su mágico sonido La gente pregunta Que pase conmigo Que nada de nada Tan solo la vivo Súbeme el radio Súbeme el radio Yo tengo la costumbre De reír y de gozar De seguir las emociones Que me hacen vibrar Imagínate si música El silencio El vacío O no Súbeme el radio Muñeco mío Give me the treble Give me the bass Dale de todo Súbelo más Dale ganancias Dale valor Y no lo cambies De esta estación Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Es que no ves corazón Que estoy bailando Es que no ves corazón Que estoy bailando Súbeme el radio Súbeme el radio Súbeme el radio Súbeme el radio Es que no ves Es que no ves DIRRAS PLAYS Mundo mejor del cariocle Ubicados en Paragalli En San Jacinto Mundo mejor de un nuevo Repertorio de Silla Súbeme el radio Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Es que no ves corazón Que estoy bailando Es que no ves corazón Que estoy bailando Agita el ambiente No bajes la presión La música me agrada Me sube, me baja Me sube de nuevo La vivo, la sueño Me busca, me llama Me cura si enfermo O música mía O rico sazón Cosas divinas Súbelo, súbelo Dale pa' arriba Enciende mi pasión Es el deseo De mi corazón Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Súbeme el radio Muñeco Súbeme el radio Es que no ves corazón Que estoy bailando Es que no ves corazón Que estoy bailando Give me the treble Give me the bass Dame de todo Súbelo más Dale ganancias Dale valor Y no lo cambies De esta estación ¿Ok? Yo 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 La nota Dixplay El poder Total Súbeme el radio Voy a darle Me gusta La nota Total